Amigos que tal, el día de hoy les voy a hablar sobre lo que se está usando en este nuevo bueno ya es de hace muchos años atrás que se está usando la cáscara de arroz la verdad con esta cáscara de arroz se puede hacer ahora le usan para muchas actividades agrónomas y agrícolas la cáscara de arroz, se puede hacer mucho dinero con la cáscara de arroz ¿por qué? porque este se usa principalmente para las camas de cerdos, de pollos porque esto absorbe la humedad, también es fácil de limpiar entonces de aquí, de este también se saca como es la gallinaza se recoge eso y ahorita se está usando en gran parte también en la porcicultura y en la ganadería esta cáscara de arroz la verdad contiene mucha fibra, también contiene proteína y algunos otros nutrientes más que se está usando ahora en el área de balanceados pero así como está al momento no se la puede suministrar al animal ¿por qué? porque es muy áspera, es muy fibrosa entonces esto tiene que pasar por un tratado por un tratamiento para o sea debe ser tratado para poder suministrar al animal y en las cantidades que se determine no se puede poner mucho entonces nosotros lo que hacemos es compramos las cascarillas de arroz y la pasamos por una máquina por una máquina esto también la mezclamos nosotros queda así en el proceso final lo mezclamos con cebada y trigo entonces queda así muy suavita casi polvorienta esto es lo que se le pone el balanceado como les dije antes en las cantidades recomendadas depende como se use en el área que ustedes estén tratando nosotros la pasamos por una máquina pulverizadora en el siguiente video les voy a hablar sobre la máquina pulverizadora que hacemos para pasar las cáscaras de arroz entonces eso les comento las cáscaras de arroz están siendo muy utilizadas ya en el mundo agrícola están siendo utilizadas para fertilizantes para abono en el área agrícola en el área de porcicultura están siendo utilizadas para arcamas en el área de pollos igual en el área alimenticia igual también se están haciendo pellets de combustión o sea tiene muchos usos la verdad la cascarilla de arroz se puede sacar mucho beneficio se puede sacar muy buena rentabilidad con el uso de la cáscara de arroz en ciertos aspectos como la elaboración de platos artesanales o sea tiene muchos muchos beneficios la cáscara de arroz para muchas como es para muchas áreas entonces aquí pueden ver es la cascarilla de arroz pero para todo tiene que tener claro su tratamiento tiene que ser tratada para depende de lo que quiera ser utilizada entonces este es el beneficio que yo les puedo dar de la cáscara de arroz la verdad si entran al tema es es muy bueno es muy barato de conseguirla y se puede hacer muchas cosas para sacar mucho como es mucha ventaja de la cáscara de arroz bueno amigos espero les haya gustado este video si te gustó dale un like no olvides de compartir y suscribirte y pues el próximo video les voy a estar hablando de las máquinas del proceso de la máquina donde pasa esto y como lo tratamos aquí para hacer balanceados para ganados y cerdos bueno amigo cuídense mucho no olvides suscribirte y estén atentos a mi próximo video saludos